Sí, estamos, si Dios quiere, por festejar los 75 años del hospital. Y bueno, en este momento nos están acompañando las chicas, como vos decís. En primer lugar, Silvia, que es integrante de la cooperadora, y Raquel. Silvia es una ex-enfermera jubilada y Raquel fue la última administradora que vivimos en el hospital. Y Mariela, de Fasi, que actualmente es la actual administradora. Así que bueno, nos vinimos para acá para empezar a promocionar un poco esto. A ver si tenemos una convocatoria. Hasta ahora viene todo muy bien, se vienen vendiendo las tarjetas y demás. Y hay buenas expectativas con respecto a lo que van a ser 75 años del hospital. Que no es poco. Sí, no es poco, no, no. Y me sorprende, está bueno que en pie haya marchado ya la venta de tarjetas. Porque falta mucho. Es el 23, no hay que dormirse, pero falta, digamos. El 23 al mediodía es un almuerzo. Es decir, bueno, después le voy a dar lugar a ella para que den el cronograma de actos. ¿Cómo va a ser? No va a ser una cosa muy sencilla nada más. Es para que no pases desapercibidos los 65 años del hospital. Pero ellas en detalle te van a dar cómo van a ser los horarios, el tema, el precio. Y todos los teléfonos incluso para que la gente que esté interesada pueda adquirir las tarjetas. También ya se han hecho cartelería que se ha distribuido prácticamente en San Salvador, Villa Elisa. En todas las zonas, como para que la gente se vaya enterando. Está bien. Guillermo, a ver, antes de hablar de la fiesta en sí con las chicas, ¿cómo está hoy por hoy el hospital? Digo, en tu rol de médico del hospital y del pueblo, ¿no es cierto? Y sí, mirá, el hospital va a cumplir 75 años y yo el 3 de febrero voy a cumplir 40 años como director. Así que ya más del 50% lo he captado yo ahí. Y el hospital está bien, se han hecho muchas cosas nuevas. Tiene, si bien no es de alta complejidad, es un hospital rural y demás, somos, ¿cómo te puedo decir? La atención primaria, sea lo que sea, urgencia, emergencia, lo que sea, siempre estamos. Como si también, bueno, si hay un servicio de odontología, servicio de obstetricia, atención primaria de la salud y demás, que bueno, para lo que es la comunidad, creo, creo yo que cumple todas las expectativas como para una primera atención, estar ahí dando la primera mano. Y bueno. No, y además tienen muchos kilómetros de ruta que atienden ustedes ahí, digamos. Y en más de una oportunidad nos hemos encontrado y demás, porque bueno, hay un dicho que dice que, bueno, hay que golpear el árbol que tiene fruta, y bueno, nosotros parece que estamos dando porque siempre nos llaman y siempre estamos. Es decir, es muy raro de que no haya un accidente en la zona, que no nos convoque, no de Ubajay o de acá, de la misma zona de Villa Elisa, o de Jubileo y demás. Pero bueno, gracias a Dios, hasta ahora podemos colaborar con esto. No, pero además, yo te lo reconocía, Guillermo, hace un tiempo atrás por los ojos del médico, el pueblo, es decir, todo el mundo sabe dónde está tu casa, digo, más allá de la atención del hospital, por ahí algún domingo, algún feriado, no queda otra que golpearle la puerta al doctor. Y no queda otra, soy el mejor médico. Y el único, por eso. No, no, la verdad que uno lo hace con gusto, más allá de que después de 40 años llega un momento que viene la etapa de decir, bueno, y la jubilación y esto. Entonces, entras en la duda de, ¿y después qué? Porque obviamente, pero en algún momento, bueno, voy a tener que dejar todo esto, que realmente lo hago con gusto. Y aparte tengo un grupo de personas que, bueno, toda la vida ha habido excelente personal en el hospital. Y ahora también con todos los enfermeros profesionales y demás, que cada uno hace su tarea con gusto y con capacidad. Y están siempre dispuestos. Así que no puedo nada que decir con respecto a eso. Muy bien. Bueno, señora, así que el 23 de octubre es domingo, ¿no? Domingo, domingo al mediodía, almuerzo. ¿A qué hora arranca todo? ¿Arranca directamente con el almuerzo o hay algo protocolo? Bueno, tenemos un acto que se va a descubrir una placa en el hospital a las 11 de la mañana. Después se va a hacer una ofrenda floral en el cementerio para aquellos fallecidos, ¿no es cierto? Y bueno, después de ahí sí, ya arranca el almuerzo. Bien, ¿el almuerzo dónde lo hacen? En el Club Deportivo Barú. Ah, en el Club Deportivo Barú. Sí, sí, sí. Está muy bien. Bueno, asado con cuero, señora, ¿cómo le va? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Sí, va a ser asado con cuero, chorizos, ensaladas. Y bueno, después a la tarde se va a cortar la torta aniversario. Y después, bueno, el baile, entrada gratis. Y bueno, la verdad que estamos poniendo urnas también en los distintos negocios del pueblo para ver si la gente también puede colaborar en algo. Y también, bueno, acá también, acá en Vigiliza, también se están vendiendo tarjetas también, en Mafalda, de Romina Rielo. Está bien. Bueno, y dejaron una tarjeta económica, ¿no? Porque, ¿en cuánto quedó? ¿En 2.000? Sí, quedó en 2.000 para los mayores y 1.000 los menores. 1.000 los menores. Bueno, o sea que asado con cuero es el plato principal. ¿Cómo va? Parece que sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Sí, la verdad que la gente de la cooperadora aquí presente se ha hecho responsable de esta fiesta, que la verdad lo están llevando muy bien a cabo. Están organizando de manera muy rápida, porque la verdad que hace poco tiempo que se han organizado esto. Y bueno, nosotros, como plantel ahora actual del hospital, le estamos dando una mano en todo lo que se pueda por afuera. Y bueno, esperemos que sea una gran fiesta y que nos acompañen. Perfecto. ¿Cómo es el tema de la vajilla y la bebida? Bueno, tengo entendido que eso hay que llevarlo, ¿sí? Hay que llevarlo. Exactamente, hay que llevarlo. Se va a hacer el servicio, van a haber hermosos, que va a servir la comida, pero el tema de la vajilla va a haber que llevar cada uno la suya. Perfecto. Sí, sí, no cuesta nada y para ustedes es mucho más práctico, ¿no es cierto? ¿Y bebida se vende ahí o también hay que llevar el que quiera? No, no, no. Se vende ahí. Se vende ahí. Se vende ahí. ¿Y después la entrada al baile es gratis? Sí, sí, sí. Eso sí, entrada gratis. Muy bien. Sí, doctor. Ese baile va a ser muy importante porque ameniza un conjunto que creo que vos conoces. Exacto. ¿Usted va a bailar con ese conjunto o no? Por supuesto, por supuesto. Es más, estamos contratados porque vamos a bailar con ese conjunto. Pero qué grande. Así que, bueno, están todos invitados en la zona para festejar esos 75 años y desde ya está decir, bueno, a toda aquella persona o institución que quiera colaborar con donaciones o demás, hay dos teléfonos, dos números de teléfono que después las chicas le pueden dejar como para poder, porque se necesitan muchas cosas y hay muchos costos. Entonces, bueno, todo beneficio que venga o toda donación que venga, por más pequeña que sea, a nosotros nos ayuda mucho. Está muy bien. Bienvenida para las masas, todo eso se está pidiendo eso, ¿no es cierto? Para preparar todo eso. Ah, ustedes están pidiendo lo que vendría a ser materia prima para elaborar las masas. Para elaborar las masas, el que pueda, o si no, hay cajas también en los comercios para que puedan, urna, ¿no es cierto?, para que puedan poner su granito de arena. Vamos a contar, Guillermo, que me queda cómodo decirlo, pero toco yo. Ese día es conmigo el bailo, ¿no es cierto? Por supuesto, no, no, no. Y ya hemos visto algunas actuaciones tuyas y vemos que hay muy buena convocatoria y más que nada diversión, así que seguramente como es un momento para sí, lo vamos a pasar muy bien. Gracias.